Mi nombre es Fabián Alonso Sánchez Duque, gestor deportivo comunitario. El día de hoy quiero dar un agradecimiento al alcalde William Palomino que pudo visualizar la necesidad que teníamos de darle la oportunidad de la actividad física a la primera infancia, adolescentes, adultos mayores. Gracias a esta necesidad, el alcalde creó la monitoría de gestor deportivo comunitario donde impactamos a gran parte de nuestra población con programas como Jugando Ando donde su origen o su principal finalidad es la recreación tanto en el sector urbano como rural y el programa Actívate donde buscamos mejorar los hábitos y estilos de vida saludable a la vez que damos asesoría en entrenamiento de acondicionamiento físico para toda la comunidad. También el programa Actívate impacta directamente a la población en situación de discapacidad a la cual le estamos dando un apoyo aquí en la unidad deportiva con programas de recreación y acondicionamiento físico. Gracias a estos programas venimos beneficiando a más de 200 personas semanalmente además de que la comunidad constantemente tiene un apoyo en programas como Vacaciones Recreativas donde involucramos a niños de distintos sectores de nuestro municipio. También tenemos apoyo para la gente en programas recreativos. También tenemos apoyo en actividades de mountain bike, caminatas, running, actividades como ciclopaseos. Gracias a este programa beneficiamos a más de 200 personas semanalmente tanto del sector rural como del sector urbano brindando una recreación a distintos horarios cuando se nos requiere o se programan estas actividades. También beneficiamos a niños de nuestra primera infancia con programas de asistencia o juegos en el mes del niño o la semana del niño, festival de cometas, ciclopaseos, caminatas nocturnas y todo tipo de actividades que unen a nuestra familia por medio del deporte. Gracias a la gestión del alcalde William Palomino también quiero destacar algo muy importante. La comunidad tiene un acceso directo a estas instalaciones deportivas gracias al programa Actívate. Es un lujo para muchas personas poder tener una pista atlética todos los miércoles una hora encendida todas sus luminarias completamente para el desarrollo de estas actividades. Así que no te quedes sin participar de estos programas. También estamos haciendo uso adecuado con la población en situación de discapacidad y con los jóvenes de todos estos escenarios deportivos. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Serna, habitante de acá de La Unión. Yo quiero agradecer al alcalde Palomino y a Fabián porque me he visto beneficiado de los procesos que viene adelantando. Me parecen que son muy productivos, que benefician a los adultos, a la juventud. Mi hija también hace parte del proceso y se ha visto muy beneficiada. Quiero agradecer muchísimo. La Unión, una historia de reactivación.